y bueno yo feliz contenta en esta oportunidad acompañada una vez más de la abogada angelic moreno vamos a aprender cómo usted puede hacer valer sus derechos si tiene un accidente preste atención anote el número de angelic porque si no lo tiene ahora cuando le ocurra es bueno tener las buenas las vuelos buenos consejos de una buena abogada bienvenida qué bueno que está con nosotros angelic estoy muy encantada de estar aquí gracias jackie pero gracias a ti por venir angelic nunca pensamos en accidente pero a la hora que pasa un accidente o un ser querido de nosotros muchas veces no sabemos qué hacer en ese momento que tú nos aconseja o déjame darte un ejemplo si tú tienes un accidente en un carro o un coche primero necesitas llamar la policía y esperar que la policía vienes a documentar qué pasó entonces si tienes heridas necesitas llamar a una ambulancia ir a la ambulancia al hospital si tú tú puedes estar seguro de su salud ok estamos en lo legal y la policía ir al hospital no importa muchas veces gente que no tiene dolor no sabe qué le pasó y como quieras recomiendas que vaya al hospital o así porque muchas veces que pasan es en ese momento en ese momento tú no te sientes nada porque tiene como dice adrenaline que está corriendo en su cuerpo pero después tú estás en su casa su casa tiene dolor de su cuello tiene dolor de su espalda lo mejor es estar seguro cuidar la salud estamos hablando que hay diferentes accidentes hemos visto accidentes en el tren de taxis de guaguas de carros privados cuál es la diferencia entre todos estos accidentes cuando tú tienes un caso contra la ciudad tú tienes 90 días a darle noticia de ese accidente si tú no lo haces tú puedes perder el derecho a tener una demanda cuando tú tienes un accidente por ejemplo en automóvil tú tienes 30 días a darle noticia de ese accidente ellos te pueden pagar sus billes de médicos del hospital de MRI si necesita ver un doctor privado también en NOFO te paga eso mmm que interesante que al momento del accidente muchas personas dicen bueno yo no tengo pruebas porque fui al hospital y me pasó esto esto y el otro pero pero no sé cómo decirlo eso importa puede una persona de todas maneras hacer una demanda pues hacer una demanda primero es muy importante que tú contacta un un abogado como yo o tú puedes hablar y a decir qué pasó eso es mi especialista yo puedo hablar contigo a decir si tienes un caso no tienes un caso pero es una decisión que nosotros podemos hacer juntos o sea que cualquier cosa lo más importante es visitar su abogado y hacer las preguntas y estar seguro de cuáles son sus derechos y además para ver qué tiempo tiene para demandar Angelic para hacer una consulta contigo cuál es el proceso dime solamente necesitas llamarme a venir a mi oficina no cuesta nada hablar conmigo y te digo la verdad no cuesta nada si tenemos un caso contigo yo siempre pongo todo el dinero en frente solamente si puedo hacer un acuerdo para ti yo cojo un tercer de dinero que viene de seguro no de su bolsillo pero que el dinero que viene de seguro y usted se queda con dos no tiene que pagar nada ni hablar contigo no tienen que pagar nada la consulta completamente gratis que por ciento de personas tienen accidentes que puede reclamar y no lo hacen yo no sé esos números te digo la verdad pero hay mucho siempre hay una persona que me estoy en una fiesta me dice o eso me pasó tres años anterior tenemos tiempo poco a hacer una demanda especialmente la gente que no tienes papeles que no sabes hablar inglés y que tiene miedo de las leyes ellos son la gente que no vienen a hablar a un abogado en piel de ese derecho a hacer una demanda o sea que si usted no tiene documentos no importa si no sabe inglés lo que sea si tuvo un accidente tiene derecho a demandar muchísimas gracias angelic y bueno una vez más los números de teléfono para comunicarse contigo gracias 718-802-1616 espero hablar contigo claro que sí pues a llamar y si tiene un caso de accidente no pierda tiempo póngase en las mejores malos como en la de angelic y vamos a una pausa regresamos con más gracias